Hola mis amigas, aquí estamos ya en la segunda parte del parte 1 y pues vamos a ver si cazamos lagartita Muérete estúpida Por acá, obviamente, baja Ay, joder, hija de tu pincha madre Bueno, hice dos bajas y morí Mira, allá andan quemando culos Dios, iba a ser más bajas pero no lo conseguí Es que estas viejas son una seguridad social Ah, huevo, las dos pendejas me la cojí Ay, y subo a nivel 25, prestigio 3 Bueno, vamos bien No, jodas, tío A la otra me voy a filtrar muy bien acá Hija de perra, ya me tenía la mira Me caga que se pongan ahí como estorban las tijas de Reni, puta Bueno A la verga, ha sido más que me odia Pinche coño, iba a agarrar el talón Muérete estúpida, deja de estar Campeando, dios, mira Ahí fácil iba a ser varias bajas, como tres Pero la muy hija de la chungada me... Dios Estas viejas no tienen perdón de la vida No, esta, está muerta No Mira, si me hubiera quedado, no lo cuento Perra, bastarda, ¿qué me hiciste? Tienes 19, no me por un jodas, tío Joder Se tienen ya en la punta Pero ahorita me la vas a apagar, bastarda de mierda No, tú encargas que dejas Hija de puta la... la sentindella Creo que tiene más pita, mamá Y ahora tiene rato que no hago ninguna vaca ¿Lo ven? Dios, ¿qué hacía esa loca ahí? Te lo digo, ella tiene rato Puta madre, ¿qué me está pasando? No me he matado a ninguno ya Dios, ya era hora Perra, maldita, puta de mierda Disculpad por las malas palabras Y la mala conexión No, la mala conexión Ya se paralizó todo No, ya se paralizó todo Maldita, estúpida conexión de mierda Vete mucho a la verga malnacida Te odio, hija de puta Maldita Y también que iba Y también que iba Veinte con veinte bajas me quedé Ya ni siquiera me van a dar los malditos puntos Coño, no vale verga la vida Los puntos valieron verga Y bueno, te voy a decir que le decía Me interrumpida Y ya dijo Pinche madre Coño, me caga la verga Que se vaya la maldita conexión De que rato ya está fallando la conexión Nadie miente porque tengo muy buena velocidad Ves, error, conexión de hot perdida Hija de remil, putas Hasta la próxima Adiós, putas Adiós